Y anoche también se registró un incendio de pastizales que movilizó a los bomberos hasta la zona del kilómetro 8 y radial 17. Una quema de basura habría originado las llamas que llegaron a descontrolarse por un momento, lo que alertó y alarmó a los vecinos de que llamaron a los bomberos. El lugar donde verificamos que existe un quema de pastizales, en ese lugar presumiblemente que ha sido por algún transigüente, trató de quemar la basura y ha extendido inmenso extensión de pastizales que afecta a los vecinos, al condominio, pero felizmente a la oportuna intervención se ha podido controlar y se ha extendido el fuego. Sí, sí, puros pastizales, pastizales que afectan al cordón ecológico también.